Muy buenos días, nosotros amanecemos en el muelle de la parroquia La Vela en el municipio Colina para comentarles que en pocas horas comienza a prepararse la feligresía para honrar a Nuestra Señora del Carmen a propósito de celebrarse hoy su día. El presbítero Moisés Galicia expresó que para hoy han preparado la acostumbrada bendición del mar, una tradición donde participan los pescadores con sus embarcaciones, además de celebrarse la misa patronal. En el municipio Pírito también se realizan actividades para honrar a la señora del Carmen, al igual que en el municipio Colina es decretado día no laborable. Desde el Estado de Falcón, para Noticiero Benevisión, Natalia Hernández, Sol Televisión.